Maluma y J Balvin vs. Bless y Faith Yo sé que uno no debería medir la música en números pero me pareció muy curioso que precisamente hoy estrenaron dos colaboraciones de reggaetón masculino muy importantes y estaba viendo que en dos horas Gafas Negras la canción de Maluma y J Balvin tuvo 25 mil reproducciones y acabo de darme cuenta que hace solo 15 minutos Bless y Faith estrenaron la canción y el video Sisa de Fercho y en esos mismos 15 minutos llevan más de 25 mil reproducciones o sea las mismas reproducciones que tiene la colaboración de Balvin con Maluma y bueno yo creo que tanto Faith como Faith están en un momento en el que están muy activos, sus fandoms están completamente pendientes de lo que ellos están haciendo mientras que esta canción de Gafas Negras de Balvin con Maluma tuvo como mucha popularidad o recibió muchos comentarios cuando se anunció para el álbum Don Juan que no se liberó solamente se dio a conocer que había una colaboración y se suponía que iba a estrenar en octubre eso era lo que se comentaba por ahí ya estamos a enero, es decir que se está estrenando cuatro meses después de que se dio a conocer y de que se grabó su video oficial porque ese video se hizo en Medellín en el marco del lanzamiento de ese álbum de Maluma y definitivamente sí creo que los que tienen un poco más de trayectoria musical como lo son Balvin y Maluma que ya tienen más de 10 años de carreras y tienen que pararle muchas bolas a las estrategias y a la forma en la que los nuevos cantantes están conectando con sus audiencias para mantenerlos así con el deseo de escuchar sus nuevas canciones y de ver sus nuevos videos y de estar pendientes ahí comentando sobre lo que ellos están haciendo alrededor de su música Maluma y J Balvin vs. Bless y Faith yo sé que uno no debería medir la música en números pero me pareció muy curioso que precisamente hoy estrenaron dos colaboraciones de reggaetón masculino muy importantes y estaba viendo que en dos horas gafas negras la canción de Maluma y J Balvin tuvo 25 mil reproducciones y acabo de darme cuenta que hace solo 15 minutos Bless y Faith estrenaron la canción y el video Sisa de Fercho y en esos mismos 15 minutos llevan más de 25 mil reproducciones o sea las mismas reproducciones que tiene la colaboración de Balvin con Maluma y bueno yo creo que tanto Faith como Faith están en un momento en el que están muy activos sus fandoms están completamente pendientes de lo que ellos están haciendo mientras que esta canción de gafas negras de Balvin con Maluma tuvo como mucha popularidad o recibió muchos comentarios cuando se anunció para el álbum Don Juan que no se liberó solamente se dio a conocer que había una colaboración y se suponía que iba a estrenar en octubre eso era lo que se comentaba por ahí ya estamos a enero es decir que se está estrenando cuatro meses después de que se dio a conocer y de que se grabó su video oficial porque ese video se hizo en Medellín en el marco del lanzamiento de ese álbum de Maluma y definitivamente si creo que los que tienen un poco más de trayectoria musical como lo son Balvin y Maluma que ya tienen más de 10 años de carrera si tienen que pararle muchas bolas a las estrategias y a la forma en la que los nuevos cantantes se están conectando con sus audiencias para mantenerlos así con el deseo de escuchar sus nuevas canciones y de ver sus nuevos videos y de estar pendientes ahí comentando sobre lo que ellos están haciendo alrededor de su música